Navidad La gran tradición mexicana son las posadas Los festejamos del 16 al 23 Cerrando con broche de oro el 24 Con una cena suculenta con nuestros familiares Más allegados, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos En fin, son fiestas populares Los invito a todos que no se pierda esta tradición Hemos grabado los Joao, una canción alusiva a esta Navidad Mis hermanos Armando Arcos, Sergio Gutiérrez, Daniel Martínez, Pedro Barragán Y un servidor Filemón Arcos Les deseamos lo mejor Una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que Dios los bendiga a todos Recuerden ustedes, no se pierdan los Joao originales Pongan like, compártanlo y seamos todos felices Así crecemos todos Nos vemos pronto Dios mediante En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Mi esposa amada Aquí no es mesón Sigan adelante Yo no puedo abrir No sea algún tunante No sea algún tunante No seas inhumano Ténnos caridad Que el Dios de los cielos Te lo premiará Te lo premiará Te lo premiará Belén Baja está el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Los pastorcillos Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen Le traen regalos En su humilde surrón Ropopompón 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 Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Por el camino Por el camino Que lleva a Belén Echen confites y canelones Pa' los muchachos que son muy dragones Morale cuate No te dilates Con la canasta de los cacahuates Morale cuate Morale cuate No te dilates Con la canasta de los cacahuates Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con la canasta de los cacahuates Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con la canasta de los cacahuates Feliz Navidad